Hace un año el recorte presupuestal causó la cancelación del espectáculo aéreo más grande del país. Este fin de semana el espectáculo volvió a San Diego con una nueva exhibición aérea y una gran sorpresa jamás antes vista por espectadores. La comunidad en San Diego no podía contener su emoción al ver el comienzo del tan esperado espectáculo anual el cual dejó boqueabierta a toda su audiencia de más de 100 mil personas causando asombros en todos los asistentes desde el más grande hasta el más pequeñito. Me fascinan los aviones, me fascina volar. Pues me gustó mucho ver los aviones, el rapid strike y las personas que se tiraban y todo. Este año venimos a ver la exhibición del nuevo avión del F-35 que es el avión más moderno que existe ahora y no hay otro mejor que ese. Y este es precisamente el jet F-35, un avión de combate polivalente monoplaza. Este avión puede llevar a cabo misiones de ataque a tierra así como reconocimiento y defensa aérea con capacidad furtiva y esto significa que puede desviar las radiaciones de los radares para no ser detectado por el enemigo. Pero esta no fue la única sorpresa, el evento de tres días trajo el ingreso millonario más grande en la historia del espectáculo casi dos millones y medio de dólares. De estos dos millones y medio, el 20% de las ganancias serán utilizadas para ayudar a familias militares locales y a una fundación muy especial. Hay servicios que ayudan a las familias, a los niños específicamente. The man accused of killing his wife, son, and stepson had his first chance to speak out in court. Blinston spoke to the 49th District Court Judge Joe Lopez about his private concerns. That's right, Diana, as many say, if it sounds too good to be true, it probably is, which is why it's important to recognize the scam right off the bat. Locally, a woman received an email on behalf of the FBI's crime unit, and this is where students studying to be emergency medical technicians will get their first hands-on experience. That's right, Diana, a sad morning for a local family as they face their infant's sudden death. An emergency call was placed at 7 o'clock this morning after Mr. Garcia discovered his daughter laying in her crib unresponsive. A phone call from one of the victims alerted authorities regarding their life-threatening situation. Thursday morning, local authorities began the search for two possible immigrants being held hostage by their smugglers. This year's sand sculpting competition is bringing a new meaning to fun in the sun, mixed in with a whole lot of talent. Welcome to the U.S. Sand Sculpting Challenge and 3-D Art Expo of Harbor Drive on B Street Pier. In order to support this campaign, don't forget to log on to itcanwait.com and pledge your support to no texting on board. Reporting for the way to Fox News, I'm Cristina Garcia. Back to the studio. Y con los cambios en el mercado bursátil, se espera que aumenten los precios de la gasolina en los próximos meses. Hoy en Noticias San Diego le tendremos la información más relevante de San Diego. Estamos en el callejón donde sucedió un asesinato más de los 57 que van del año. El espectáculo, por supuesto, incluyó a los famosos Blue Angels Leapfrogs, los Patriots y los tan aclamados Helicópteros Bull. Para Noticias Univision San Diego, Cristina Garcia.